hola hola cómo están cómo han pasado mis preciosos mis preciosas les saluda nuevamente su amiga albita la negrita con un nuevo vídeo esperando que todos todos se encuentren muy muy bien de salud que mi diosito me los esté bendiciendo como siempre y que todos estemos saliendo adelante ahora vamos a hacer una receta muy deliciosa muy facilita y muy muy dulce para nuestros niños y también porque no para nuestros nuestros familiares que vamos a preparar vamos a hacer algo facilito delicioso y rápido vamos a preparar unos deliciosos cupcakes o unos bizcochitos pequeñitos unos ponquecitos pequeñitos con una cremita encima y una y unos adornitos verdad entonces esto lo podemos hacer para cuando nosotros tenemos reuniones para los cumpleaños de nuestros hijos para cuando queramos nosotros los podemos realizar o simplemente para un gustito que queramos darnos entonces qué vamos a hacer vamos a empezar con la receta que necesitamos dos tazas de harina o 250 gramos de harina de trigo una de tres cuartos tazas de azúcar o 200 gramos de azúcar una taza de leche o 250 ml media taza de mantequilla dos huevos una cucharada y media de royal una cucharada de esencia de vainilla una pizca de sal y unos adornitos para poder decorar y también nuestra crema chantilly que se me olvidaba esta yo ya la compré esta crema chantilly ya ya está sólo para batirla y nada más entonces esta es muy facilita esta tiene de 1.4 litros que cuando esta la vamos a hacer la mitad de esto vamos a batir para para el adorno de nuestros cupcakes entonces comenzamos que vamos a hacer primero en un tazón en lo que tú tengas en lo que tú vayas a batir vamos a poner primero la mantequilla la mantequilla como siempre yo te digo tiene que ser mantequilla sin sal y tiene que estar a temperatura ambiente no tiene que estar muy helada porque no tiene que estar congelada y tampoco tiene que estar caliente mira vamos a poner media taza aquí vale más o menos a cuatro cucharadas de estas cuatro cucharadas llenas de de las cucharadas soperas vamos a ponerle cuatro cucharadas recuerda que las manitos de nosotros están muy bien lavaditas y desinfectadas entonces no hay ningún problema que tú vayas a agarrar con tus manos siempre necesitamos las manos porque es nuestra mejor herramienta que dios nos pudo haber dado no es cierto pues mira ponemos cuatro cucharadas de nuestra mantequilla sin sal vamos a aceptar más o menos tal cual como hacemos un bizcocho de vainilla es casi la misma receta lo que cambia es el modelo que nosotros vamos a hacer en moldes pequeños ya pusimos la mantequilla ahora vamos a poner el azúcar esto vamos a batir vamos a batir muy bien hasta que esto se hasta que notes que el azúcar ya está bien disuelto entonces mira una vez que ya hemos batido y vemos que está así cremosa ahí vamos a ir echando uno a uno los huevos primero vamos a poner un huevo entero y lo vamos a batir por más o menos un minuto y lo vamos a ir a y a la vez que ha pasado ahí vamos a poner un huevo entero y lo vamos a poner un huevo entero 2 2 y y y 2 1 y y 2 1 y Ahora vamos a echar el otro huevo, vamos a poner el otro huevo igual entero y de la misma forma vamos a batirlo por un minuto más. Una vez que ya hemos puesto los dos huevos vamos a poner una cucharada de esencia de vainilla esto es para que le dé el sabor porque estamos haciendo cupcakes de vainilla también hay cupcakes de chocolate, cupcakes de coco hay de muchos sabores ahora vamos a hacer de vainilla como te digo en la cocina sólo es creatividad no es cosa de que nosotros tenemos que estresarnos ni nada de eso tenemos que ser creativos y ponerle lo que a nosotros nos guste porque para estas recetas hay muchas muchas para estas recetas de cocina y muchas maneras de prepararlos y con muchos otros ingredientes pero igual si nosotros lo hacemos así como yo te estoy indicando también nos quedan muy deliciosos. Ahora vamos a poner nuestra leche recuerda que tenemos los 150 ml de leche o una taza de leche entonces mira como ya hemos puesto todos los líquidos ahora vamos a poner el harina vamos a siempre tenemos que tamizar nuestra harina ya en otros vídeos también ya te he dicho verdad entonces vamos a poner dos tazas de harina o 250 gramos de harina primero vamos a poner una taza y aquí le vamos a poner la una cucharada y media de estas de las que comemos pero no tan llena una cucharada normal al ras mira al ras tiene que estar al ras se me cayó un poquito mira y media pongámosle un poquitito porque se me cayó una cucharada y una cucharadita y media de royal y siempre tamizamos porque a veces pasa que en las harinas o en los o en los polvos de hornear siempre a veces hay una basurita entonces siempre tenemos que tamizar pues mira vamos a mezclar primero con la batidora apagada ahí no más porque vamos a poner la otra taza de harina y de igual manera no tenemos que batir mucho cuando ya está con el harina porque se nos puede hacer como o sea sale el gluten de la harina ya no nos queda bien por eso no hay que no hay que batir mucho solo lo necesario entonces mira recuerdas que te dije dos tazas de harina o 250 gramos si es que tú vas a pesar tu harina y siempre tamizamos entonces ahora que vamos a hacer lo mismo vamos a mover vamos a mover a mezclar con el con la batidora apagada y ahora sí la vamos a encender y vamos a ver cómo nos queda entonces entonces mira como ya nos quedó nuestra masita tiene que quedarte así y ahora sí ya los vamos a coger y a poner en los moldes como son cupcakes yo tengo acá mira mi molde de los cupcakes estos tú siempre tienes que ponerle este papelito aquí en tu en tu molde para que no se vaya a desbaratar porque si tú le pones solo en estos en estos papelitos se te va a abrir así y no no va a quedar como un cupcakesito entonces siempre tienes que tener este moldecito que es justo para cupcakes yo lo compré en los donde venden los los plásticos donde venden cosas para la cocina ahí lo compré ese molde porque igual yo no tenía para para hacer cupcakes pero como hoy me dio muchas ganas de hacer esta receta entonces yo me fui a comprar entonces mira que vamos a hacer vamos a poner si tú tienes una cuchara de helado es mucho mejor pero como yo no tengo y como siempre te he dicho no tenemos que dejar de hacer algo porque no tengamos alguna cosa entonces vamos a poner con la cuchara mismo de con la que batimos con la que mezclamos de la harina vamos a poner en cada con quesito vamos a poner solo hasta la mitad del papelito hasta la mitad del con quesito porque él va a alzar y entonces no queremos que se rebote que se riegue entonces solo vamos a poner la mitad en cada uno mira vamos a poner así despacio como te dije si tú tienes esa cucharita de helado es un poquito más fácil pero yo no tengo entonces yo la voy a hacer así con esta cucharita mira la mitad de este cupcake es una cuchara de estas llena la cuchara que nosotros comemos pero llena solo hasta ahí tienes que poner porque si tú le pones más él va a subir y se te va a regar entonces eso es lo que no vamos nosotros no vamos a querer no es cierto así le vas poniendo para todos tus cupcakes entonces una vez que ya hemos puesto aquí mira la la masita vamos a precalentar ya el horno tenía que estar precalentado a 160 grados y vamos a meterlos por 20 minutos tienen que estar de el horno caliente arriba y abajo y vamos a meterlo por 20 segundos nunca abras tu horno vamos a meterlo cuando ya sea por 20 minutos perdón cuando ya sea 10 minutos ahí recién vamos a meter o cuando ya sea unos 15 minutos ahí recién vamos a meter un palillito para ver si ya están siempre tenemos que pincharle con un palillito para ver si están bien cocinaditos si sale todavía el palillito sucio es que todavía les falta entonces siempre tú nunca abras el horno antes de los 15 desde desde los 15 minutos y el tiempo de cocción son de 20 minutos entonces vamos a ponerlos al horno ya caliente y vamos a dejarlos ahí y ya te indico cómo nos queda entonces mira ya los sacamos a los 20 minutos mira cómo están horneaditos ahora qué vamos a hacer vamos a sacarlos del horno del molde tenemos que sacarlos así mira tenemos que sacarlos así y dejarlos así que se enfríen así en tu mesón en tu mesa de trabajo o si no en el en una rejillita si es que tú tienes una rejilla para que se enfríen porque si tú los dejas en el molde se te pueden humedecerse de la calor se van a humedecer por dentro y eso es lo que no queremos pues mira vamos a sacar así todos para ya decorarlos vamos a sacar todos y los vamos a dejar ahí ahí en el mesón los vamos a dejar a que se enfríen para poderlos decorar entonces qué vamos a hacer ahora vamos a hacer la crema chantilly entonces mira vamos a hacer la crema chantilly vamos a poner el sobre este sobre que yo tengo es de 1.4 litros mira aquí dice de 1.4 litros de crema chantilly ese es el que yo voy a hacer porque no necesitamos mucha crema entonces qué vamos a hacer vamos a ponerle menos yo tengo aquí una taza de leche pero le vamos a poner mucho menos vamos a ponerle ahorita vamos a ponerle la mitad vamos a sobrar la mitad y vamos a batir a velocidad baja por un minuto ya que ha pasado el minuto a velocidad baja ahora vamos a batir a velocidad alta hasta que tú veas que se hacen ya picos de tu crema ya está lista entonces mira cómo te quema perdón te queda la crema chantilly mira ya no se cae nada entonces esto vamos a poner en una fundita o en una manga de esas que son para adornar como yo no tengo yo la voy a poner en una fundita entonces mira yo ya le he puesto aquí en esta fundita de esas que son que se pueden cerrar hasta comprando las cosas que necesitamos cuando hacemos estos estos postrecitos no es cierto hasta comprarnos la manga esa manga pastelera que sabe haber para poder adornar pero hasta mientras nos tenemos que dar el modo de que hacer el modo de cómo cómo podemos poner y para poderle para poderle como es adornar nuestro cupcake no sea entonces mira lo que hicimos así vamos a hacer un huequito pequeñito aquí en la puntita le vamos a ir adornando a todos los cupcakes cuando ya estén bien fríos entonces mira yo ya les estoy poniendo mira cómo nos va quedando de bonito está quedando muy lindo entonces le vamos poniendo así si tú tienes como tú eres más hábil no es cierto tú tú tienes más habilidad para para adornar los coquecitos entonces te va a salir mucho más bonito yo como no tengo mucha habilidad me ahí me defiendo en lo que yo puedo estoy haciendo más o menos así el tipo de una rosita más o menos que quede como una rosita y así vas haciendo todos tus coques entonces mira ya hemos terminado nuestros deliciosos cupcakes mira cómo nos quedaron mira mira cómo nos quedaron de deliciosas yo los adorné así con las grajeas y con unas estrellitas que compré igual eso tú lo puedes igual conseguir en donde venden cosas para hacer postres ahí venden de todo toda clase de estas cositas para adornar los pasteles entonces como siempre te digo mi precioso mi preciosa espero que te haya gustado esta receta espero que la compartas comparte todas todos todos mis vídeos comparte por favor porque con eso me ayudas para yo hacer muchos muchos más vídeos suscríbete a mi canal que es gratis regálame tu like por favor y como siempre les digo mis preciosos mis preciosas que mi diosito me los bendiga a todos a todos chao mis preciosos mis preciosas así y Gracias.